Se le pierden los shakes, las bolas y los filtros de la transmisión 4L70E. Este es una logo. Por si se le pierden las posiciones de los shakes, conocidos como bolas, es decir, por si se les pierden las bolas. Ahí tenemos la ubicación de las bolas. En total, llevamos lo que es aquí una bola, dos bolas, tres bolas. Cuatro bolas, cinto bolas, seis bolas, siete bolas, ocho bolas. ¿Contamos con lo que son ocho bolas? Aquí vamos lo que es un filtro. Ahí les dejo el dato. Por si se les pierde la ubicación de las bolas del cuerpo de válvulas de la transmisión automática del Lobo 2005, aquí vamos lo que sí. En gonna do le un poco deош satisfaction times. Ahí mouvement las bolas. Llegamos también los que nos van a bajar en un carta por la transmisión automática el peintre. Llegamos Big spill enivil en área que Vega. Gracias por ver el video.